Pregunta. He leído un reporte de Jubeir, que dice que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo Cuando vayan a salir de viaje, reciben los capítulos del káfirun, al-Nasr, al-Ikhlas, al-Falaq y al-Nas, pero de una vez, y comenzando con la besmela y terminando con la besmela. Nosotros necesitamos una respuesta sobre este hadith, a la luz del Corán y la Sunna. Respuesta. Alabado sea Dios. El texto completo del reporte al que te refieres, en tu pregunta, es así. Se narró que Jubeir ibn Muta'im dijo, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me dijo Oh Jubeir, cuando salgas de viaje, ¿te gustaría ser el mejor de tus compañeros en apariencia y cantidad de provisiones? Yo le respondí, sí, que mi madre y mi padre sean sacrificados por ti. Me dijo entonces, recita entonces estos cinco capítulos, al-Kafirun, al-Nasr, al-Ikhlas, al-Falaq y al-Nas, y comienza con la besmela y termina con la besmela. Antes de eso, yo era rico, y tenía abundantes riquezas, y yo solía salir de viaje con quien Dios quisiera, pero solía estar entre los peores en apariencia y provisiones. Desde el tiempo en que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me enseñó esto, yo nunca dejé de recitarlos, y estoy entre los mejores viajeros en apariencia y provisión, hasta que vuelvo de viaje. Al-Hayzami dijo acerca de este hadith, su cadena de transmisión incluye gente que no conozco. El Sheikh al-Albani, rahimallah, dijo acerca de este hadith, es rechazable, o munkar. Basándonos en esto, no es válido citar este reporte como evidencia para sugerir que es recomendable recitar algún capítulo del Corán antes de viajar o de salir de viaje. De la misma forma, no es válido citarlo como evidencia para decir que la besmela debe recitarse al final de cada capítulo. Y Allah sabe más.